Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy les traigo mis terminados del mes de febrero. Ahorita es 24 de febrero cuando estoy grabando esto. Estoy grabando esto con tiempo en anticipación de cuando ustedes lo van a ver. El mes no se ha terminado, quedan cuatro días del mes de febrero, entonces lo que me pueda llegar a terminar, que la verdad no sé si me voy a terminar algo en los próximos días, lo que me llegue a terminar pues va a contar en mis terminados de marzo. Pero tengo que grabar esto porque en un par de días salgo de vuelta de camino a Seattle, entonces lo que pueda dejar para no llevarme cargando basura en el carro, pues lo voy a dejar aquí de una vez. Entonces les digo, cualquier cosa que me termine a partir de hoy en adelante ya va a entrar en terminados de marzo. Entonces les quiero platicar de unas cositas que tengo por aquí y algo que me súper impresionó es Estas mascarillas las pedí por Amazon, vienen tres pares, aunque en la página de Amazon aparece como si vinieran dos pares, pero venían tres. Son unas mascarillas para los pies. Está súper rara porque es como un sheet mask, pero es como una botita que te pones en los pies. Vienen tres pares y realmente solo he usado un par, pero le dejé los otros dos pares a mi mamá porque me impresionaron tanto que dije, ¿sabes qué? Te los voy a dejar a ti. Quédatelos, úsalas cuando quieras. Vas a usar una y probablemente no vas a necesitar la otra como en seis meses o a lo mejor está una. No sé la verdad porque solamente he usado una y la usé la semana pasada. Te ponen las mascarillas. Haz de cuenta que viene como una botita, pero la tienes que cortar para meter el pie. Las dejas una hora. Yo lo que hice fue me metí a bañar porque te tienes que lavar los pies antes de ponértela y los otros tienes que volver a lavar con agua y jabón después de 60 minutos. Entonces me metí a bañar, cuando salí me seque los pies, me puse la mascarilla y luego me quité la mascarilla después de 60 minutos y me enjuagué los pies. Entonces, siento que a lo mejor mi celular está manchado, lo veo como que se ve nubladito. A ver, déjame cheque. No sé, siento que la imagen se ve como ahumada, no sé. Pero bueno, pues di cuenta que después de esa hora no es como que notas algo, no, pero como a los dos o tres días. Es un poquito asqueroso, pero se te empieza a descarapelar la piel de los pies. Se te cae la piel así como víbora que se te cae la piel y solo te queda piel fresa. En serio que ni el pedicure más caro que haya apagado nada me ha dejado los pies así de suavecitos. Y eso que ni siquiera los traía súper resecos, no traía tanta piel muerta, pero increíble, sí siento los pies súper, súper lisitos, suaves. O sea, cualquier callosidad, piel dura, piel reseca, todo, todo, todo se vino. Ahora, a los dos o tres días se empieza a pelar. Tú empiezas a notar que la piel se levanta. Entonces tú tienes que estar al pendiente y a los dos o tres días cuando yo empecé eso, empecé a exfoliar los pies con un exfoliante de café que también está aquí terminado, ahorita se los voy a mostrar. Y también con de esas cositas que te haces pedicure para tallar la piel muerta, pero ya se viene toda. Y había pedazos, así que nada más levantaba la piel y se levantaba toda la piel. O sea, increíble, increíble. Entonces la verdad sí me gustó esto. La verdad es que no sé cuándo la voy a volver a necesitar otra vez. Como les digo, les dejé las otras dos mascarillas a mi mamá. Pero es algo que probablemente se voy a comprar, no sé, a lo mejor una vez al año, así como la temporada de verano que ya nos toca ponernos sandalias para no andar con los talones resecos y así, ¿no? Entonces, increíble este producto. Y bueno, les estaba hablando de este exfoliante de Juara. Me llevó a través de Octoly. Hace, hace ya tiempo. Y sobre todo se escucha el ruido de música y gritos. La casa de mi vecino se llenó de humedad del techo y están unos albañiles trabajando. Y pasan desde música grupera, reggaetón, hip hop, hasta tenían Eminem el otro día en la mañana. Pasó el Super Bowl, pues. Y de todo escuchan. Y ahorita tenían música grupera. Y andan gritando. Y mis perros ladren, ladren. Bueno, me llegó este a través de Octoly. Era un exfoliante de café. Probablemente me voy a quedar con el contenedor. Para reutilizarlo. Aunque, ay, no sé, tantos contenedores no tengo. Esos son del mes pasado determinados. O sea, no puedo andar grabando. Guardando todos los contenedores del mundo, ¿no? Pero, bueno. Exfoliante de café sí me gustó. Pero la verdad es que es algo que puedo hacer yo sola con los residuos de café. De cuando hago café, lo que queda en el filtro. Muchas veces lo utilizo para exfoliante. Entonces, por eso digo, me voy a quedar con ese contenedor. Y a lo mejor puedo reutilizar mi café. O sea, el que ya usé. Cuando, si no lo uso para el pasto. Para, así como, para fertilizar. No fertilizar, pero. Composta. Como composta en el pasto. A veces lo utilizo. También lo utilizo en. Exfoliarme. No siempre, porque tenía ese. Entonces, todo el café que utilizaba lo estaba utilizando en mi pasto. Pero, no sé. A lo mejor guardo eso para reutilizar mi café en forma de exfoliante. Pero como ya me voy a ir. Probablemente no. A lo mejor. Dejo esos contenedores aquí guardados. Y cuando vuelva a venir y vaya a la costa de tiquería de HMO. Los puedo rellenar de productos. Entonces, yo creo que eso es la opción más factible. Y cuando me termine productos ahí en Seattle. Pero, a lo mejor allá guardo los contenedores para reutilizar mi café. Bueno, hablando de cosas de mascarillas y así. Estos son unas patches para las ojeras de la marca OTA. El año pasado me terminé unas de. Oh, no me acuerdo en qué marca era. Pero en unas así como de oro. Como de gomita. Como de gomita. No me acuerdo qué marca eran. Y me gustaron mucho. Entonces, cuando me los terminé. Los extrañé un montón. Y vi que Ulta los vendía. Por internet. Pero yo fui a Tucson. Y no los tenían esos que yo quería. Entonces, compré estos. Estos eran los que tenían en la tienda física. Y no manches. No me había dado cuenta que usaban 22. Que cuestan 22 dólares. Pero vienen 15 pares. 30 parches. De ácido hialurónico y vitamina E. Estos no me gustaron tanto. Probaría los otros de Ulta. Que son más similares a los que había usado. Que son doraditos. Como de gomita. Estos eran más como de telita. No me gustaron tanto. Estos no los volvería a comprar. Y luego me terminé. Una mascarilla de Andalú Naturals. De vitamina C. Iluminadora. Estas cuestan 5.99. Estuvo bien. A lo mejor si la volvería a comprar más adelante. Tampoco me es súper fácil. No. Estoy disfrutando más las Living Mask. Porque es así como que te embarras en la noche. Te vas a dormir. Y la piel te amanece muy bien. Siento que veo mejores efectos. De las Living Mask. De las mascarillas. Nocturnas. Que las Sheet Mask. Pero lo mejor se lo volvería a comprar en alguna ocasión. Así de que se me pegue o algo así. Y luego un par de muestritas. Antes de pasarme a otras cosas. Me terminé. Una muestra. De. De una base de maquillaje de Lancome. Esta fue cuando fui a Seattle. Entonces. Así de que. En serio. Que para hacerme un maquillaje. De rostro. O sea. Una sola aplicación. Yo tenía que usar cuatro de estas cositas. Entonces. Así los usé. O sea. Usaba los cuatro colores medios. Y luego combinaba los oscuros. Con los más pálidos. Y. O. Usaba los oscuros. Para contorno. Pero sí. Utilicé esto. Que realmente. Fueron como dos aplicaciones. Y luego. También. Le cuido a la piel. También en Seattle. Por una compra que hice. Que me llegó allá. No llevaba todo mi cuidado a la piel. Estaba contando con. De esa compra que hice. Había unas muestras. Que. Entre ellas. Esta. Y es la. De la marca Farmacy. Es una crema ultra hidratante. Ah. De miel. Obviamente no es vegana. Porque contiene miel. Pero. Muy. Muy. Humectante. Así. Bastante densa. Entonces. Pues. La disfruté. Para muestrita. No es algo que compraría. Pero sí la disfruté. Y luego. Este producto. Es de la marca. Herbivore Cloud Jelly. Era un serum. Con colágeno vegano. Hongo tremela. Y es así. De hidratación. Y que te da. Así. Que se te vea la piel. Más plump. Ah. Estuvo bien. Así. Tampoco fue. Como que. Mágico. O algo así. Pero sí lo disfruté. Ah. Probablemente no lo compraría. Aunque sí me gustan los productos de Herbivore. No fue así. Como que. Súper impresionante. Esto me llegó. Por Octoly. Me llegaron estos. Este. Un limpiador facial. Que todavía tengo. Una crema humectante. Que todavía tengo. Era. Era una. Línea de tres productos. Que me llegó a través de Octoly. Y este fue uno de los terminados. Bueno. Es el único que me he terminado. También me terminé. De estos que nos da mi mamá. Todo el tiempo. A mi esposo y a mí. Este serum de vitamina C. De Time Wise. Estos ya los descontinuaron. Ahora es vitamina C. Y vitamina E. Este era viejo. Me lo dio. Hace como un año. Y apenas lo usé. Y ya amenaza. Que nos va a dar más. O que me va a dar más a mí. Es que realmente me los da. Para que se los ponga mi esposo. Pero como mi esposo no se los pone. Termino poniéndomelos yo. Y luego. También por Octoly. Recibí. Este. Whipped Greens. Era un limpiador facial. De Octoly. No. De Pharmacy. Que también. A nuestro Servibur. Siempre confundo a Pharmacy. Y a Heribur. Como si fuera la misma marca. Si me gustó mucho. Si lo disfruté muchísimo. Muchísimo. Es de la misma línea. De la crema mectante. Que me gusta comprar. Y de la. Y del limpiador. Ese que. El. Bálsamo. Ese que te quita el maquillaje. ¿Qué busca Chocolín? ¿Qué haces de Chocolín Pompín? No sé. ¿Qué anda buscando el Sasquatch? Lo corté. Para sacarle todo. La verdad es que. Si lo disfruté bastante. No sé si lo compraría. A lo mejor. En alguna oferta. O en algún kit. De productos green. De. De. De Pharmacy. Ya ven que. Es de la misma línea. Esa que les digo. Que me gusta. Cuando fui. A la boda. De mi amiga. En Florida. Estuvo. Súper ajetreada. Hubo un día. En que. En un solo día. Hubo eventos. Así. Desde la mañana. Hasta la noche. Entonces. No tuve tiempo. De lavarme el cabello. No. Era de que. En la mañana. Que nos quería con el cabello ondulado. Y luego en la noche. Pues ya. Se me había caído el peinado. Y según yo. Entre. Entre el evento de la mañana. Y. Mediodía. Iba a tener chance. De bañarme. Para ir a la recepción. Porque me bañé en la mañana. Pero no me lavé el cabello. Para poderme ondular. Para no tener el pelo todo. Recién lavado. O sea. Me dura más. Y me lo ondulo. Cuando. El cabello. No está recién lavado. Entonces. No me lo lavé en la mañana. Y según yo. Iba a tener tiempo. De lavármelo. Para la recepción. Pero no nos pusimos a ensayar. Porque ya ven. Que nos pusieron a bailar. Y todo eso. Entonces. No tuve tiempo. Otra vez. De lavarme el cabello. Entonces. Le dije. Pues es que. Nada más me voy a bañar del cuerpo. Pero no voy a tener tiempo. Lavarme el cabello. Otra vez. Entonces necesito dry shampoo. Y. Lo mandé a Walgreens. Y le dije que me buscara el dry shampoo de Garnier. Pero no lo encontró. Entonces me trajo uno de Batiste. Porque dijo. Si llego con las manos vacías. Me va a matar. Me va a matar Mayola. Entonces. Llegó con Batiste. Amaba yo Batiste. La verdad. Antes decía. No probaban animales. Ya no dicen. Ya no dicen. Batiste no es cruelty free. Nada más dice. Reciclable. Bla bla bla. Pero no. Antes sí decía. Pero no. Batiste. Desafortunadamente. No es cruelty free. Está manufacturado por Church and Dwight. La compañía Church and Dwight. Y no es cruelty free. Como les digo. Este. Este. Me lo compró mi esposo. Para esa boda. Desde que. Terminé uno. De dry bar. Que tenía. Entonces. Desde ahí. Dije. Lo voy a usar. Hasta que me lo termine. Porque esto es algo que no. No quiero tener. Ahorita tengo otro dry shampoo. Que no he usado. Que tengo. O sea. Que lo tenía. Desde antes de este. Pero este lo tenía aquí en hermosillo. Y este lo tuve que comprar en Florida. Y aparte. Dije. Me esposo. Que me comprara mini. Versión viaje. Si existía. El de Garnier. Creo que el de Batiste. Sí existe. Pero dice que no había. Ah. Ese lo había dicho. Consígueme el de Garnier. Si no. Consígueme el que puedas. Pero que sea versión chica de viaje. Y no. Me consiguió un tamaño completo. Y ahí vengo. Desde Florida. Cargando con esto. Y también le pedí. Un shampoo. Un hair spray. Spray para el cabello. Para retocarme. Mis ondas que tenía. Y que me durara. Pero. También. Me llegó con Pantene. Pero bueno. Eso no me lo he terminado. Eso todavía lo tengo ahí. Ah. Pero sí. Este ya se terminó. No lo volvería a comprar. Preferiría comprar el de Garnier. Que huele a coco. Me gusta mucho eso. Y ahorita. No sé si ven mis uñas. Pero ya se me está cayendo el esmalte. Y es este de Nikaká. Que estaba en mi proyecto. Que tanto es tantito. Ya me lo terminé. Bueno. Técnicamente. Todavía le queda producto. Es más. Probablemente. Si saco la brocha. Si va a salir. Si va a salir. Pero ven. O sea. Ya está súper espeso. Súper espeso. Ahorita probablemente. Sí me pinta una uña. Pero ya para pintarme el resto de la mano. Así como que no. O sea. Eso es lo que pasa. Cuando dura guardado. Te pinta una uña. Te pinta una uña. Y todavía sirve. Y ya después. En las otras. Ya no te alcanzas a pintar. Así. De hecho. Ya se me está cayendo. Pero así fue mi último manicure. Y pedicure. Que me hice. Y ya estoy feliz. Aparte no es un color que disfrute. También en mi proyecto. Que tanto es tantito. Terminé. Este bálsamo. De la marca. Oralabs. Este me lo dieron. En el trabajo. Y ya lo terminé. Por fin. Súper feliz primer bálsamo terminado del año. Luego. En el proyecto también. Que tanto es tantito. Me terminé. Este. Corrector de Makeup Revolution. En tono C7. Ya lo terminé completamente. Y de la marca Essence. Me terminé la Lash Princess. Esta no está en Proyecto Pan. Generalmente no pongo máscaras en Proyecto Pan. Porque siempre trabajo en una a la vez. Y bueno. Aquí está. Y también en ese viaje a Florida. Que se me olvidó mi maquillaje. Que también compré ese corrector de. De Essence. Compré el repuesto. Entonces. Ya tengo otra. De reemplazo. Y bueno. Les voy a hacer un spoiler. Para mi proyecto de Span. Hoy fue la última aplicación. De mi delineador de Doze Cosmetics. Este me salió en una Ipsy. Hace mucho. Y hasta la última aplicación. Se aplicó súper cremoso. Súper pigmentado. La verdad es que me encantó este delineador. No sé si esta marca todavía existe. No sé dónde se venda. Me imagino que en Ipsy.com. Si todavía existe. No sé. Porque es una marca que nunca he escuchado. En serio que siento que la imagen se ve súper rara. Así como nubladita. Pero bueno. Estoy contenta. Un producto terminado. Un delineador terminado. De ese proyecto. Entonces. Es mi primer terminado de ese proyecto. Porque en ese proyecto no me había terminado nada. En el primer avance. En el primer avance. Lo más emocionante fue que toqué fondo en un polvo y ya. Ok. Entonces. Esos son todos mis terminados. Del mes de febrero. Ya separé lo que fue maquillaje. Para ponerlo en mi canasta de maquillaje. Terminado para finales de año. Entonces. Ahorita. El total de productos que me terminé. La verdad. Estoy sorprendida. Porque había ciertas cosas que tenía. Que se ven como insignificante. Pero digo. La madre. No sabía que costó tanto esto. Entonces. Al final. Me terminé. 118 dólares. Con 42 centavos. El mes pasado. Solo me terminé. 82 con 33. Entonces. 118 de 82. Eso me pone a un total de 200 dólares. Con 75 centavos. Terminados. En lo que va del 2022. De maquillaje. Nada más me terminé. 15 con 99. Lo que me terminé. De maquillaje. Fue barato. Porque. Unas cosas eran de Ipsy. Que costaron. Las cuento como 2 dólares. Porque venían 5 productos. La bolsa. Me costaba 10 dólares. Y aparte. Lo de Essence. Y Makeup Revolution. No fue muy caro. Entonces. El mes pasado. Me terminé. 20 dólares. De maquillaje. Entonces. El maquillaje. Voy en 36. Con 32. Entonces. Me terminé. 118 con 42. Este mes. En total. 15 dólares. Con 99. De maquillaje. En total. Lo que va del 2022. Llevo. 200 dólares. Con 75. Terminados. Y 36 dólares. Con 32. Centavos. Terminados. De maquillaje. Pero. Creo que esto. Va a seguir aumentando mucho. En lo que resta del año. Digo. Si me voy a terminar. Cosas que fueron gratis. Pero por ejemplo. Estoy trabajando. En una base de cover effects. Que me costó 40 y algo de dólares. Y bueno. Otros productos. Que probablemente. Me voy a ir terminando. Espero. Que agreguen a mi total. Pero al final de cuentas. Ahorita. Lo que me emociona. Es. Sacar números. De mi colección. Más que dinero. Aunque sí. Quiero sacarle provecho. A los productos caros. De mi colección. Ahorita. Más que dinero. Más que llegar a los 2 mil dólares. O los 1.200 dólares. No 2 mil. Los 1.200 dólares. Determinados al año. Más que eso. Estoy disfrutando. Sacar números. De mi colección. Porque ya en marzo. Que les haga mis inventarios. Aquí tengo las notas. De mis inventarios. Del 2020. Y 2019. 2021. No hubo inventario. Entonces. Quiero ver. Si hubo cambios significativos. En reducción. De números. De mi colección. Estoy emocionada. Entonces. Sí. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Más adelante. Hasta luego. Bye bye.